Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. En el marco de este MOOC en la Universidad de Valencia sobre cómo realizar un trabajo académico y dentro de las lecciones sobre la problemática del plagio, vamos en esta sesión a hacer referencia a una aproximación de algunas recomendaciones para evitar el plagio y otros fraudes académicos o científicos. El sumario de esta presentación lo hemos dividido en dos partes, incluyendo un primer apartado dedicado a la transparencia y un segundo apartado dedicado a la cita apropiada de las fuentes. Primero hay que tener en cuenta que como posibles recomendaciones sería siempre citar introduciendo una nota a pie de página, declarando pues incluso también los reconocimientos y agradecimientos a efectos de transparencia. Por ejemplo, si el trabajo es una relaboración de un trabajo previo o se basa en un trabajo anterior, si es una reproducción o ya ha sido objeto de publicación. Hay que citar también las fuentes de financiación, en ocasiones esto lo exige la propia convocatoria de la ayuda que financia el desarrollo del proyecto o del trabajo. Hay que citar o hay que hacer advertencia de eventuales conflictos de interés, la pertenencia, el trabajo, la vinculación con entidades u órganos que pueden tener un interés en los resultados de la investigación que estamos realizando, nuestras vinculaciones con los mismos. En caso de coautoría hay que distribuir el trabajo, el orden de autoría fijado, bien sea por orden alfabético, por distribución de trabajo, por responsabilidad, etcétera. La cuestión es informar adecuadamente de las cuestiones pertinentes. Hay que tener en cuenta que cuando citamos a otros autores debemos utilizar el sistema de cita que no se nos exija en función del tipo de trabajo, puede ser el tipo de cita APA tradicional. Es conveniente que veáis los vídeos de las lecciones sobre fuentes bibliográficas y recursos para la opción de trabajos realizadas en el marco de este MOOC. Se deben citar cualquier idea o ideas que recojamos de otros autores. Se puede parafrasear o bien utilizar la reproducción literal, pero es importante tener en cuenta que siempre hay que citar. Si utilizamos una reproducción literal o las propias palabras del autor debemos utilizar entrecomillado o bien cursivas. Si la reproducción supera las dos líneas es recomendable separar el párrafo y ponerlo con un diferente sangrado, destacando quizá en cursiva en lugar entrecomillado. La cuestión es dejar claro qué ideas son del autor y cuáles son nuestras, diferenciarlas de forma clara. Esto facilitará la revisión por el profesorado cuando utiliza sistemas ante plagio que detectan reproducciones de textos de forma automática y a lo mejor hemos citado adecuadamente. Si lo destacamos lo verán claramente. Ahí les pongo un ejemplo de cita en este sentido. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.